Aficionados al fútbol, tengan ustedes muy buenas noches. Esta es la segunda fecha del torneo triangular Copa Gobernador Ducoigne desde el nuevo Estadio de León. Hoy presentándose en este uniforme blanco el Santos de Brasil, enfrentándose al equipo América que en el primer partido, como ustedes recordarán, finalizó empatado a dos goles. Se fueron a la primera serie de penales, siguieron empatados y en la segunda serie de penales acabó imponiéndose el equipo León al son de nueve goles por ocho en doble serie de penales. Aquí está Cesario Victorino controlando el balón. Las alineaciones con mucho gusto para ustedes, por el América en camiseta azul, pantaloncillo amarillo, medias azules. Soto en la portería, en la defensa con el 2 Martínez, con el 3 Rergis, con el 4 Cornero, con el 5 el pichojo Mario Pérez, capitán. Cuidado, un disparo lejano, ahí está Pedro Soto. En la media del América, con el 6 Chocolate García, 15 con el 7, Victorino con el 10. Adelante, Valdés con el número 8, Manso con el 9 y Luis Inho con el número 11. Despunté al balón y entrega mal, Chamaco Juari, únicamente 17 años de edad. Busca rompimiento rápido en la América, Manso escapando otra vez, Manso dentro del área, se enredó con el balón en esta ocasión. Se enredó prácticamente con el balón y no supo, no pudo resolver. Bien. Ahí tenemos al pichojo Pérez tocando sobre la media cancha. Paula el Chocolate. Cobrando América para Cesario Victorino. Cesario Victorino retrasa para Luis Inho. Una serie de fintas por Luis Inho. Bien, se llevó a Roberto y no es fácil. Victorino se adorna, Luis Inho entre dos, una chilena clásica, espectacular ahí por Joan Inho. Muy eficaz, pero sí muy espectacular. Recuperó Palillo, da para Cornero, ven a dónde anda Cornero. Ahora se está yendo como Líbero, igual que en el primer partido. Igual se fue en el primer partido. Y cuando no se iba él, se quedaba él de defensa policía y se iba Rergis. Parece que así quiere el güero Cárdenas. Claro que Santos no había permitido hasta ahora hacer esas libertades. Bien, la tocó el chamaco Manso. Quise de atrás, rebota el balón en Alfredo. En el segundo extremo que el propio Juari. 35 minutos de acción desde la primera parte y no hay novedad en el marcador. Como cuando empezamos. Y claro, aquí está Cornero. Da para Quise, Quise se sacude a Roberto a la media vuelta. Y finalmente, Palillo Martínez tocando para Cesario Victorino. Se desempeña bien el equipo América. Otra vez a Palillo, entra a la derecha. La mete bien al área, Cesario dispara. Y ahora se está yendo bastante Palillo Martínez. Y está haciendo la cobertura en el lateral Quise. Se anima Cornero, quiere sorprender. El balón rebota el Luisinho. La disputa con ímpetu el Pampero. Control el esférico, da para Quise. El paraguayo trata de escapar. La tiene Victorino. Toca de primera intención para Palillo Martínez. Ahí la opción en el abanico abierto para mandar el centro. No, mejor sirvió para Cesario Victorino. Ahí está ese toque de Cesario. ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto es Cesario Victorino! Milton se perfila para cobrar. Centro templado. ¡Remate de cabeza! ¡Gol! Hace ocho años, Reynoso empezó a jugar con el América y debutó en Santiago de Chile frente al Santos. Hace ocho años, el Santos era el mejor equipo del mundo. Y en aquella ocasión, hace ocho años, el Santos ganó al América 7-0 en Santiago de Chile. Ocho años después, estamos empatados a uno cuando Cornero dispara a la media vuelta el balón. Aquí está el América. Aquí se buscaba el disparo, tapa a Bozo. Aquí se le llega a la pelota, la oportunidad. ¡Oh! ¡El segundo del América! Barrera no se coloca, ahora sí, silba el árbitro a Hilton. Soto se tiende sobre su lado derecho, rechaza. La pelota queda bien en Hilton, que dispara. Avanza el Santos por la media cancha. Mario entrega a Joari, aquí Joari se escapa. ¡Gol! ¡La tocó! Festejando al estilo de... El árbitro Mario Rubio está indicando en este momento que el partido finaliza. El marcador empatado a dos goles, así que para el desempate tendrán que venir la serie de penaltis. Los penaltis, que los ejecutaron los de Santos a la perfección y como ya se señala, América falla dos y ahí queda, ahí no hay nada que hacer. Es cuando la tiras pegadita al postre. Es impresionante. Decían los maestros a destacar lo reynoso, que hay que tirarla a esa esquina, a la esquina donde hace arco la portería, en esa esquina. Ahí hay que tirarla y con fuerza, ahí. Exactamente, nunca la van a parar. ¿Por qué? Porque en aquellos días no se tenía que mover el portero, entonces era muy difícil que llegaran los arqueros. Aquí tenemos la primera que falla, Kise. Le pegó duro, pero se movió muy bien el arquero sobre su lado izquierdo, Hernani. Se mueve desde luego y la para. Y ahí está, se movía y tendría que repetirse. Entonces viene Kise, la ejecuta y ya la controla. Este tipo de jugadas es la típica jugada que ya no vamos a ver. Si el portero se mueve sobre su línea, ya no se va a repetir. Y desde luego se presta de repente a interpretaciones del árbitro, ¿no? Porque en las repeticiones todos los penales que hemos visto últimamente se mueven hacia adelante. Todos. Y eso no está permitido. Bueno, qué bien, con qué maestría, ¿no? Le hace la finta a Pedro Soto, se la toca. Excelente, ¿no? ¿Cornero? Adentro. Adentro, sin ningún problema. Bueno, ustedes, muy parecido al penalti anterior. Quizá con más clase lo tiró el brasileño, ¿no? Y aquí seguimos viendo a brasileños tirando. Bueno, ustedes, qué fácil, ¿no? Hasta parece que es fácil. Sí. La tiró como brasileño siendo argentino porque era bien. Este era bien. Sí. Conocido, ¿no? Ya en el fútbol actual. Qué bien la tiró, ¿no? Sí. La tiró muy bien. Bengis. La falló. Fíjate que ese balón se perdió. Nunca lo volvieron a encontrar. Se fue hasta la calle y nunca lo volvieron a encontrar. De lo mal que tiró. Y estaba diciendo, venga, si es un tirador muy seguro. Sí, sí, sí. Ya con esto se definió el partido. Fernando iba a ser el séptimo para el equipo del Santos. Y con ello el equipo brasileño ganaba este partido en este triangular efectuado ya. Gracias. 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 Gracias.